Todos tenemos experiencia de la oscuridad. Un leve haz de luz es suficiente para orientarnos, para saber por dónde tirar, sin que por ello podamos evitar los tropezones y caídas en el camino. Una paulina o vainan tu rum dir a rum dir a dul a dul a dul Da cuart sea, da cuart skipar, da cuart rús beid en a gor Fal dir a dul a dul, fal dir a dul a dul La luz permite que veamos y nos maravillemos de la vida que nos rodea. Mi a'r hosaf en eich ysgol, nes dang hariad yng y ffarfod, faldi'r adlud lal, faldi'r adlud lal, tŵrwmdi'r orwmdi'r adlud lal. La luz, nes dang hariad yng ysgol, nes dang hariad yng y ffarfod, faldi'r adlud lal, tŵrmdi'r orwmdi'r adlud lal, tŵrmdi'r adlud lal. Dios quiso en la primera Navidad iluminar lo que no se ve y a quienes no son mirados. Y por eso su Hijo nació donde y como lo hizo, entre los sombríos y ensombrecidos, para dar luz al mundo y mostrar su auténtica belleza. Gracias.